Os voy a hacer una prueba muy rápida en Rocket League para que veáis que el mando funciona perfectamente pero como cualquier mandito que conectes al PC. Si pulso cualquiera de los botones auxiliares nuevos que vienen en el mando no hace nada porque no se puede configurar desde DS4Windows de ninguna forma. Bueno, como veis el mando funciona perfectamente pero funciona como cualquier otro mandito estándar en Windows. Muy buenas jurebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Y qué tenemos hoy por aquí? Pues hoy tenemos un vídeo para hablar sobre este cacharrito, el DualSense Edge. Así que vamos a hacer un análisis review y también os voy a enseñar cómo conectarlo al PC y si es posible hacerlo. Bueno, pues aquí tenemos la caja de nuestro mando DualSense Edge y ahora vamos a abrirla, os voy a enseñar lo que contiene. Abrimos la cremallera y vamos a ver qué contiene dentro. Bueno, pues esto sería lo que contiene. Por un lado tenemos aquí el mandito y luego aquí podemos ver que tenemos los gatillos, los sticks. Un seguro para nuestro cable que no se nos desconecta al estar cargando. Un código QR y este cable de aquí que es bastante largo es un cable trenzado de buena calidad para poder conectar nuestro mando tanto a la consola como al PC. Luego por otro lado tenemos el detallito este de aquí. Si hacemos presión veremos que aquí hay un agujero. De tal manera que si colocamos aquí el mando podemos cargar nuestro mando sin sacarlo de la funda. Bueno, una pijadita pero bueno. Ahora vamos a los detalles del mando en sí. El mando se nota más pesado que el original DualSense. Por aquí tenemos el mando original de DualSense y por aquí tenemos el DualSense Edge. Voy a traerme una báscula y vamos a pesar cada uno a ver cuánto pesan. Vale, aquí tenemos ya nuestra báscula. Vamos a pesar el mando antiguo. Serían 275 gramos. Y ahora vamos a pesar el mando nuevo. Serían 318 gramos. Ya os he dicho que notaba que pesaba más y la báscula no miente. Así que ya tenemos esta comparativa. Luego, ¿qué más diferencias vemos entre un mando y otro? Pues tenemos aquí unos botones de función. Que se pulsarían así, de esta forma. Luego podríamos quitar lo que son las setas. Y podríamos cambiarlas por otras que vienen incluidas. Por ejemplo, a mí me gusta más rugosita. Estamos hablando de las setas. No malinterpretéis mis palabras. Cochinos. Que nos conocemos. Vale, como veis he puesto unas setas. Son muy parecidas a los sticks del mando de PS3. Agarran súper bien y la verdad es que tienen un tacto buenísimo. Luego, además, como podéis ver, tenéis diferentes elevaciones. Ahí me gusta, por ejemplo, en el stick derecho ponerle un poco más elevado. Sobre todo para juegos de shooters y tal. Viene muy bien. Además de eso, pues bueno, tenemos el típico diseño de los botones. Que es más o menos muy parecido al original. Y aquí lo que es el touchpad. No sé si podéis ver. Tiene como unos detalles de los botones, de los símbolos de los botones de PlayStation. Luego, por encima, pues tenemos nuestro cable de carga USB-C. Tenemos el L1, el R1 y el L2 y el R2. El L2 y el R2, como podéis apreciar, tiene también aquí una especie de simbología con los símbolos de los botones del mando. Hace que no se te resbale el dedo y la verdad es que es un detalle que está bastante bien. Yo la verdad es que he echado de menos que estos gatillos fueran un poquito más largos o que tuviera algún accesorio para poder aumentar la longitud. Ya que estoy acostumbrado a los del mando custom que tengo, que son un poquito más largos y la verdad es que es muchísimo más cómodo. Luego, en la parte trasera que tenemos, pues tenemos aquí una especie de muescas con unos simbolitos, con unas rayitas. Y esto sirve para definir el recorrido de los gatillos. Si, por ejemplo, jugamos shooters, yo recomiendo ponerlo abajo del todo. Ya que el recorrido del gatillo, como veis, es mucho más corto, entonces dispararéis antes y el tiempo de reacción es mucho más corto. Así que esto es un hack que está bastante bien. Como os digo, si lo ponéis otra vez arriba, pues como veis, el recorrido es hasta abajo. Si lo ponéis en el medio, es un poquito más cortito. Luego, ¿qué son esos agujeros de ahí? Pues son para meter como una especie de levas o gatillos auxiliares que nos pueden venir bien en algunos juegos. Las vamos a colocar para que veáis cómo son. Vale, como veis, ya estarían instalados y pues tienen un tacto, pues un recorrido corto y tal y son bastante, bastante buenos. Son magnéticos, así que encajan bastante bien y se pueden meter de forma fácil y sencilla. Vale, aquí tenemos un botón release. ¿Para qué sirve esto? Pues mira, ¿para qué sirve? Le apretamos y saldría lo que es el extraíble del frontal del mando. Y podríamos sacar nuestros sticks por si tuviéramos alguno roto. Podríamos sacar aquí el stick derecho y aquí el stick izquierdo. Como veis, como veis aquí tendría cada stick. Es decir, esto está bastante bien. Oye, si se os rompe algún stick, pues simplemente compráis una pieza de reemplazo. Lo saquéis de esta forma tan fácil y sencilla que habéis visto y lo volvéis a colocar y ya está. Volveríamos a colocar la tapa extraíble y ya nos quedaría el mando como si viniera de serie. Os voy a enseñar para qué sirve este cacharrito, ¿vale? Lo que os he comentado antes del cable para que veáis cómo funciona. Yo sacaríamos el cable que viene incluido en la caja y lo meteríamos por aquí. Para ello, bajaríamos la palanca a un lock. Abriríamos el cacharrito y ahora pasamos nuestro cable por aquí. Cerramos, lo conectamos al mando y le damos a lock. De esta forma, aunque tires del cable, como veis ya no se suelta. Esto viene muy bien, pues oye, si tenéis el cable en cero batería y estáis jugando una partida y no queréis que se os desconecte en mitad de la partida y os joda la partida, pues esto está bastante bien. Como digo, estos son detalles de calidad, son pijaditas, pero bueno, oye, está bastante chulo. Y para soltarlo, pues simplemente vais a un lock, soltáis el cable y ya está. Bueno, para conectar el mando a Windows de forma Bluetooth, pues hacemos los mismos pasos que con el mando de la Play 4 y el mando de la Play 5. Le damos al botón de share más el botón PS y esperamos a que parpadee el LED del mando. Como veis ya está parpadeando. Y ahora en dispositivos Bluetooth vamos a emparejarlo, os voy a enseñar cómo. Bueno, pues lo que os decía, si vamos a Bluetooth y configuración de dispositivos Bluetooth, le damos a agregar dispositivo Bluetooth y aquí aparecerá nuestro mandito DualSense Edge. Le daríamos a click sobre este mandito y ya se quedaría conectado. Como veis, ya la luz se quedaría en un tono azul fijo, ¿veis? Y ahora bien, ¿qué opciones tenemos para usar este mando en nuestro PC Windows? Pues tenemos dos opciones. Por un lado tenemos la opción gratuita usando DS for Windows y por otro lado tenemos la opción de usar DualSense X o DSX, que es una aplicación de pago que está en Steam. Cuesta creo que 5 euros o menos de 5 euros y la verdad es que está genial. Vamos a abrirlo con DS for Windows para que veáis que funciona perfectamente. Vale, arrancamos nuestro DS for Windows y como podéis comprobar en la pantalla aquí, nos dice que el mando es DualSense Edge y luego pues la configuración la tenéis en los vídeos que hice previamente. Los tenéis aquí en la descripción del canal, tenéis cómo configurar vuestro mando de PS5 en Windows de forma fácil y sencilla. Si le damos a editar al perfil y le decimos que el mando es de tipo Xbox 360 y le damos a guardar, nos lo reconocerá la gran mayoría de juegos. Lo que sí pasa es que aquí no podemos configurar ninguna opción especial del mando, es decir, ni los gatillos de aquí atrás ni los botones de función los podremos usar para nada. Así que por ese lado pues es como tener un DualSense normal y corriente. Os voy a hacer una prueba muy rápida en Rocket League para que veáis que el mando funciona perfectamente, pero como cualquier mandito que conectes al PC. Si pulso cualquiera de los botones auxiliares nuevos que vienen en el mando no hace nada porque no se puede configurar desde DS for Windows de ninguna forma. Bueno, como veis el mando funciona perfectamente, pero funciona como cualquier otro mandito estándar en Windows. Ahora bien, os voy a enseñar con el programita DSX o DualSense X lo que se puede hacer con este mando. Lo que haríamos sería apagar el mando apretando el botón PS durante unos segundos hasta que la luz se quede completamente apagada. Ok, aquí tenemos DSX abierto y ahora lo que haríamos sería darle al botón PS para que se encienda el mandito y lo reconozca el programa. Ok, en el programa como veis nos pone aquí en este lado izquierdo DualSense Edge Extra Buttons. Podemos asignar el botón izquierdo trasero a las teclas que queramos de aquí, de la lista. El derecho a estas opciones de aquí, a estos botones. Y luego la tecla de función izquierda y la tecla de función derecha. Esto no está mal, por lo menos son botones extras que en algunos juegos nos puede venir bien. Por ejemplo, en el Assetto Corsa para subir y bajar de macha podemos usar las levas de atrás y es bastante cómodo. Por otro lado, podemos emular este mando como DualSense Edge, Xbox y DualShock 4. Yo lo dejaría en Xbox 360 que es donde te va a funcionar en todos los juegos sin ningún problema. Ahora bien, como os digo, vamos a probar en Assetto Corsa y os voy a enseñar cómo funcionan las levas de atrás. Bueno, como veis ya estoy en Assetto Corsa y si os fijáis, si pulso la leva derecha, sube la marcha. Y si le impulso la leva izquierda, baja la marcha. Es muy cómodo, hay que reconocerlo. Para este juego de coches, a ver, lo más cómodo sería jugarlo con un volante. Pero oye, si no tienes presupuesto para volante, pero bueno, si tienes presupuesto para el DualSense, casi que un volante también tendrías presupuesto. Pero bueno, es una función que está bastante bien, no está mal. No puedo decir nada malo porque la verdad es que es bastante útil y bastante cómodo. Bueno, como veis, este sistema de levas para juegos de coches está bastante chulo. Eso sí, para otros juegos como, por ejemplo, Rocket League o ya que sé, cualquier otro juego al que juegues, te pueden estervar. Ya que son unos botones que están mapeados a otros botones del bando. Es decir, que si habéis mapeado, por ejemplo, el triángulo, pues cuando pulséis esos botones traseros, pues se ejecutará el triángulo. Yo la verdad que la única utilidad que le estoy viendo así más especial es para juegos de coches, por ejemplo, porque es cómodo para subir y bajar de marcha. Para otros juegos tampoco he probado demasiado, pero te diría que con lo que tiene por defecto va bastante bien. Si se pudieran crear macros, es decir, combinaciones de botones, pues sí estaría muy bien porque podríais hacer, por ejemplo, en el Street Fighter, una Duken pulsando simplemente un botón. Eso estaría genial. Seguramente lo vayan a desarrollar para la nueva versión de DualSense X, pero de momento no está disponible en ningún software. Bueno, un detalle que se me olvidaba y es bastante importante es el precio de este mando. Este mando cuesta la filera de 239 euros. Es decir, que si no le vas a poder sacar el partido, yo no te recomiendo que lo compres, ya que es un desembolso bastante grande. Si te sobra el dinero, pues te diría, oye, cómpratelo porque está bastante chulo y tiene unas funcionalidades que están bastante bien. Pero si no tienes dinero, yo te recomiendo que vayas al DualSense Clásico, que es un mando que está perfecto. Además de lo que hemos comentado sobre el precio y tal, la batería de este mando es menor que la del DualSense Clásico. La verdad es que es un fail bastante grande porque además de pesar más, la batería dura menos. La verdad es que no le veo mucho sentido. Ahí es un fallo de diseño bastante grande. Así que es una cosa muy, muy mejorable por parte de los ingenieros de Sony. En conclusión, lo que yo te diría es que si vas a jugar en PC, este mando todavía no merece la pena. Y en un futuro te diría que tampoco. Si te sobra el dinero, adelante. Pero si no, ves al mando DualSense Clásico. Para mi gusto es el mejor mando que hay para jugar tanto en PC como en PlayStation. Y te quitas de historias y te gastas unos 50-60 euros que viene costando ese mando. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho la review, el unboxing y el tutorial de cómo conectarlo al PC. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like. Suscríbete para más contenidos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!